Este amor llega así, de esa manera, no tiene la culpa, amor de compa y venta, amor en el pasado. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vambole yo! ¡Vambole ya! Que mi vida yo la prefer vivir así. ¡Vambole yo! ¡Vambole ya! Que mi vida yo la prefer vivir así. ¡Cuando sé María Dolores! ¡Cuando sé qué mal de amores! ¡Cuando sé María Azuela! ¡Cuando sé María Dolores! ¡Cuando sé qué mal de amores! ¡Cuando sé María Azuela! ¡Cuando sé María Dolores! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Este nube de gitana! Que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré.